Hola, buenas a todos. Hoy vamos a ver una de las mejores intervenciones que he visto en los últimos años en Cataluña. En este vídeo veremos cómo el diputado Alejandro Fernández en tan solo dos minutos deja literalmente con el culo al aire a la presidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. Adelante con el vídeo. Adelante con el día de intervención para los grupos políticos y por lo tanto lo hago hoy. Pero sobre todo quería felicitarla también porque a lo largo de los últimos días hemos sabido que desde hace poquito es flamante funcionaria del Estado español. Se entiende. Y quería felicitarla pero también disculparme. No la habíamos valorado suficientemente, la habíamos infravalorado. Quizá influenciados por la aparición de unos mails que no la dejaban en muy buen lugar, no fuimos capaces de valorar sus capacidades adecuadamente. Porque hay que ser muy crack, pero que muy crack, para llamar fascista a un Estado y a la vez sacarte una plaza de funcionaria del Estado fascista. Ni los agentes dobles de la Guerra Fría hubieran logrado semejante proeza. Porque hay que ser muy crack, pero que muy crack, para llamar opresor a un Estado y a la vez conseguir una paga vitalicia del Estado opresor. En este caso España, que convendrán ustedes conmigo que oprimir, lo que se dice oprimir, oprime de pena. Pero sin duda, lo más asombroso, homérico, diría yo, es pensar que el mismo día de su toma de posesión, mientras por la mañana nos lanzaba épicas soflamas llamando a la desobediencia, por la tarde, que calladitos el otro día, rellenaba con hispánica disciplina los formularios para acceder a su plaza de funcionaria del Estado a desobedecer. Es impresionante. Eso sí que es una jugada mestra, presidenta. Me pongo a sus pies, señora Borràs, a sus pies. Pues bien, realizada la felicitación sincera...